Bueno, hola, buenas noches. Estamos acá con Javier Ruiz. Hola Javier, queríamos saber, queríamos preguntarte, ¿qué expectativas tenés para este nuevo campeonato que va a comenzar ahora el 12 de noviembre? Hola, ¿qué tal? A todo el grupo de MB. La verdad que la última fecha dejó la vara muy alta, teniendo un buen desempeño el auto nuevo. Y bueno, vamos a tratar de venir a divertirnos y en base de diversión siempre se obtienen los mejores resultados. Bueno Javier, decís que es un auto nuevo. Contanos sobre el auto, cuáles fueron las modificaciones que les hicieron, quién te hace el motor y quién te va a hacer la atención en pista. El auto es un totalmente... Fernando Rodríguez lo hizo, lo diseñó él. El auto es como tenía recién en la nota anterior Marcelo Auxili, el mismo. El motor me lo hace Juan Echegaray y el padre. Y bueno, la atención en pista estamos abocados nosotros y nos da una mano Fernando Rodríguez y por ahí Maxi Ardoi también se acerca al auto. Bien Javier, ¿tenés pensado hacer alguna presentación aparte de la oficial de la categoría? No, la verdad que los tiempos están muy cortitos, estamos a una semana de la presentación, así que estamos dedicándonos netamente al auto. No tenemos tiempo para fiestas, lleva mucho tiempo y no podemos, la verdad que no podemos. ¿Estás haciendo alguna peña o algo como para ayudar? No, no, Peña tampoco, estamos peleando con el ploteador, con los mecánicos, laburando en el taller y nos queda una semana y media para la presentación al parque. Así que bueno, lamentablemente este año con el tema de la pandemia se limitaron mucho los tiempos y no podemos dedicarnos a organizar una fiesta. Bueno, contanos a quién querés agradecer a la gente que está detrás de todo esto y que te da una mano. Bueno, los cortados verdes es el primero que es mi grupo de mecánicos, así lo bautizó Maxi Ardoi. Después, bueno, a los de siempre que se acercan al auto, a Fernando Rodríguez, a Echegaray, a Maxi Ardoi, a Nico Macazaga, a mi señora, son varios para agradecer, que siempre están pendientes de que a todos nosotros nos vaya bien. Bueno Javier, queremos desearte la mejor de las suertes para este campeonato y agradecerte por la nota. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar pendientes del día que debuteas, hace ocho años ya, siempre está al pie del cañón, acá a Luciana que está atrás de cámara, que siempre está en boxe. Y bueno, nada más, gracias a todos ustedes. Bueno, gracias Javier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!